Hola, muy buenas tardes. Les recomiendo que tomen nota o graben el programa de hoy ya que hemos reunido muchos consejos y recomendaciones con el fin de mejorar su salud y su calidad de vida. ¡Comenzamos! En Salud al Día analizaremos algunas enfermedades de transmisión sexual con el catedrático de ginecología Rogelio Garrido. No nos olvidaremos de explicar algunas recetas muy saludables ni de mostrar actividades y paisajes con los que reforzar nuestras defensas durante esta época del año. Enseguida tomaremos nota de las recomendaciones del doctor Carlos de Teresa, especialista en medicina del deporte. Además, aprovecharemos los beneficios para nuestra salud de algunos alimentos junto a uno de los mejores gimnasios naturales en verano, la playa. También recorreremos el parque natural más extenso de España donde practicaremos deportes náuticos y les descubriremos una ruta única para disfrutar de la bicicleta de montaña. Terminaremos con los consejos del psicólogo clínico Juan Antonio Jiménez. Contamos hoy con los consejos y la experiencia de un magnífico médico, el doctor Rogelio Garrido, que es además catedrático de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, doctor. Muy buenas, Roberto. ¿Cuándo debe hacerse una mujer? ¿La citología? ¿Con qué periodicidad? Este es el momento de contarlo. Vamos a ver, la citología lo que pretende es diagnosticar precozmente una lesión de cáncer de cuello. No estoy diciendo que, por supuesto, he diagnosticado un cáncer de cuello. Estamos intentando una lesión precursora, una lesión de bajo riesgo, pero que la ventaja que tiene el cáncer de cuello es todavía mejor que el de la mama en cuanto a su historia natural. Desde que se produce una lesión mínima hasta que desarrolla un cáncer de verdad, puede pasar 10 años. Luego, fíjate si tenemos tiempo para... Para reaccionar. Claro. Entonces, la manera de hacerlo es la citología. Es verdad que no hay... Se ha intentado mucho en Andalucía, programas, incluso a nivel nacional. No, no. Son pocos países los que tienen campañas poblacionales. Pero sí es verdad que se ha difundido de tal manera que es raro la persona que no tiene un poquito de cultura que en un momento de su vida se hace una citología. ¿A partir de qué edad? Bueno, pues en el momento que tiene relaciones sexuales no hay una edad. No, porque la citología toda su sesión es diagnosticar precozmente una lesión precursora de cáncer de cuello, que podrá estar... Cáncer de cuello de útero. De útero. Podrá estar en estadio 1, 2, 3, que nosotros la clasificamos así bien. Claro, claro. En 1, pues mejor. Y entonces ya ponemos el remedio, ¿no? Bueno, pues como sabemos que ese cáncer de cuello a fecha de hoy está producido por un virus y sabemos que ese virus es de transmisión sexual, podríamos hacer un silogismo, ¿no? Es decir, si el cáncer de cuello está producido por un virus y el virus es de transmisión sexual, el cáncer de cuello no hace la transmisión sexual. Pues sí, pues sí, pues sí. A fecha de hoy podríamos decir que sí, que realmente el cáncer de cuello no hace la transmisión sexual, porque la produce un virus que se transmite por vía sexual. Por lo tanto, la frecuencia de actos sexuales y la diferencia de personas con las que se realiza el acto sexual influye directamente en esta patología. Influye. No poner una barrera, no poner un preservativo, la idea de compañeros sexuales. Entonces, yo te voy a decir dos cosas importantes. La primera, evidentemente, si nosotros nos vacunamos contra este virus, que es un virus que tiene muy poca inmunidad natural, quiero decir que es un virus como el sarampión, que te da el sarampión y ya los anticuerpos que te quedan para toda la vida. Este no, este te puede infectar por el virus, la inmunidad natural es muy baja y te puede reinfectar. Por tanto, la vacuna es 100 o 200 veces superior a inmunidad natural, pues yo sí soy partidario de la vacuna. ¿Cuándo se debe poner? Hombre, por lo ideal, se puede poner en cualquier momento, en cualquier momento. Tendiendo en cuenta que hay un concepto, para todas las vacunas, que tú conocerás muy bien, que la inmunosenece, a medida que el individuo es más anciano, la reacción inmunológica es menor. Luego, cuanto más pronto ponga la vacuna, la reacción inmunológica es menor. Vale, pues entonces, si contamos dos variables, una es que sea pronto y otra es que no hayan tenido relaciones sexuales, matamos dos pájaros de un tiro. Quiere decir, cuando esa chica tenga relaciones sexuales y venga el vector masculino y le coloque el virus, ya está. Eso no quiere decir que no se vacune mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, porque si no están infectadas, pues ya lo van a tener ahí. O sea, que esa es la razón. Y la segunda razón, y ya aprovecho para decirte que nosotros, hay una campaña, la Sociedad Española de la Ginecología, promovió hábitos sexuales de la gente joven en distintas provincias de autonomía. Yo participé muy activamente en los hábitos sexuales de la gente de Andalucía. Y muchos compañeros, vamos, no solamente yo. Aportamos nuestras y las preguntas que se hacían, muchas preguntas, a partir de la conducta sexual de la gente joven, pero se hacían por franjas de edad. Teníamos, desde los 14 que entendíamos nosotros que más o menos Andalucía podía empezarse las relaciones sexuales, las vamos a bajar un poquito. Ahora la intención es bajar la vacuna, incluso a los 12 años. No solamente porque hay gente que empieza las relaciones sexuales antes, sino porque nos garantizamos, bueno, pues que es más joven y que podría entrar dentro de algún calendario vacunado. Esta vacuna, por supuesto, está subvencionada en esa cohorte de edad de los 14, por la sanidad pública andaluza y prácticamente todas las autonomías de España. Luego ya te la tienes que pagar fuera de esa cohorte. Pero es muy interesante porque descubrimos cuáles eran los hábitos sexuales de la gente joven. Y en la cohorte de los 14 a los 18 es espectacular, yo no podía creerme, ¿no? Había dos preguntas, que era una, ¿cuántos compañeros sexuales ha tenido usted a lo largo de su vida? Eso se votaba todo en las cohortes de edad, ¿no? Pero vamos a referirnos a la gente joven, que es la que más nos interesa, ¿para qué? Porque, claro, la gente mayor decía, uno, hombre, doctor, mi marido, ¿no? Se decía, bueno, muy bien, cuando le preguntaban. Y las chicas jóvenes, bueno, pues cuando le preguntabas cuántos compañeros sexuales ha tenido usted a lo largo de su vida y cuántos ha tenido en el último año, pues, bueno, te quedaría un poco sorprendido de la promiscuidad sexual que hay a esta edad y la ignorancia superlativa que tiene. No solamente eso de las posibilidades de que hagas embarazada, porque también se preguntaba, sino la posibilidad de enganchar una transmisión sexual que no sea el SIDA. Porque la gente suele te habla del SIDA, pero fíjate la cantidad de cosas. Hay mucho desconocimiento y más en nuestra juventud. Entonces, esto es lo que hay que intentar, claro, pero no solamente eso. El otro día, con los alumnos, que es muy interesante, alguno de ellos, me decía un chico, muy gracioso, me decía, hombre, doctor, es que la gente de mi edad, es que no, es comparable a la gente que está joven. Su edad son 22 años. O sea, que la gente de mi edad, yo decía, entonces, la de mi edad, eso ya somos dinosaurios. Bueno, pues es verdad, es que esa franja que hay ahora de 14, 15 años, yo creo que esa es la que es tributaria de una educación sexual más importante por el grave desconocimiento que tiene de los temas sexuales, de la seguridad de transmisión sexual, de la posibilidad de embarazo, de muchas más cosas. Y sin embargo, bueno, pues este es un tema que yo no entro ni salgo en cuántos compañeros tienen que tener, pero sí entraría en hacerle ver el riesgo que tiene la promiscuidad sexual y de qué manera uno tiene que hacer las cosas si realmente quiere tener ese tipo de ambiente, ¿no? Claro. Muchas gracias, como siempre, profesor, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Gracias a vosotros porque creo que he tenido un programa estupendo y encantado de colaborar, ya sea que estoy a vuestra disposición cada vez que queráis. Continuamos en Salud al Día, ahora con la receta de un alimento cada vez más de moda por sus propiedades saludables. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hola, buenas tardes, Roberto. Mira, estamos aquí en Sevilla, en la ubicación es en el Parque de los Príncipes y vamos a elaborar una receta con quinoa con el mismo tratamiento que se hace una paella. Necesitaremos ajo, unas setas para saltear, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, tomate, agua para mojar y hacer un caldo. Utilizaremos unas especias que le van muy bien a la quinoa, que son unas especias de procedencia árabe, es un curry, un jengibre molido, aceite de oliva, sal, brócoli, coliflor, espárrago y aunque se pueden utilizar un montón de verduras más, las que queramos. Lo primero que hacemos es echar el aceite, empezar a sofreír el ajo junto con las setas. Más tarde, cuando ya tengamos el ajo que esté bailando en la sartén, echamos la cebolla, a continuación el pimiento rojo, el pimiento verde, el tomate. Cuando tengamos el sofrito bien hecho, bañaremos con el agua, echaremos las especias y dejaremos que haga un caldo que se aromatice y que coja sabor. Por cierto, aprovecho para invitaros a Sevilla, que es una ciudad donde se puede hacer bastante ejercicio, porque está colmada de parques, tenemos un río precioso donde podemos caminar, donde podemos correr y aparte de hacer un turismo en una de las mejores ciudades del mundo. Y podemos hacer un impact porque, aparte de hacer ejercicio, podemos disfrutar de una gastronomía no solo rica, sino muy saludable. A la vez que se hace ejercicio, se va paseando y haciendo turismo, podemos tapear en Sevilla la gran oferta gastronómica que tiene esta ciudad. Bueno, echaremos un poco de sal, echaremos la quinoa y estará hirviendo unos 20 minutos con 600 mililitros de agua y cuando falten unos 5 minutos añadiremos el resto de las verduras. Brócoli, coliflor y espárragos, pero podemos escoger las que queramos. Podemos poner de berenjena, podemos poner calabacín, podemos poner las verduras que queramos. Y así quedaría nuestro plato. Espero que les haya gustado la receta y vengan a visitarnos a Sevilla. Continuamos ahora en Salud al Día con el análisis de algunos alimentos que llegan a diario a nuestras lonjas, mercados y restaurantes y que pueden aportar algunas propiedades saludables a nuestro organismo, especialmente durante esta época del año. En el sureste de la provincia de Cádiz, bañada por el Océano Atlántico, se sitúa la localidad de Conil de la Frontera, un municipio que forma parte de la comarca de La Janda, que destaca por su dedicación a artes tradicionales como la pesca, la ganadería y la agricultura. Esta tierra nos regala auténticos tesoros gastronómicos, como los que estos agricultores van a recoger. Mira tú, hay muchos y vamos a coger los que están más rojitos, ¿vale? Francisco Manuel y Jesús son hermanos. Al igual que hacían sus padres, trabajan con cariño y esmero estas tierras en las que han crecido. La agricultura nos hace ejercitar nuestro cuerpo a la vez que nos beneficiamos de estar en contacto con la naturaleza, lo que nos ayuda a reducir estrés y liberar tensiones. Lo que sí es verdad es que también hay que tomar unas precauciones. Hay que estar bien alimentado, hay que estar muy bien hidratado, beber suficiente agua para estar bien hidratado, sobre todo en determinadas épocas del año. Utilizar protección solar, gorro, ropa clara para evitar esa sobrecarga de calor. Pero son trabajos expuestos al exterior. Hay que utilizar guantes para la prevención de lesiones en las manos, picaduras de insectos, merduras de animales. También hay que tener cuidado con esos movimientos repetitivos y cargas que podemos hacer que nos pueden repercutir negativamente en la columna, en los músculos y distribuir bien los ejercicios y los esfuerzos. Variar la actividad para que no sea siempre la misma y tener cuidado también con nuestras herramientas. En esta época del año el cultivo del tomate está en todo su esplendor. Un fruto que es uno de los alimentos estrella de nuestra dieta mediterránea y que podemos encontrar en múltiples variedades como esta de Conil. Aquí tenemos tomate matilla, que es tomate de primor. Tomate de primor porque todo lo hacemos a mano. Aquí no van a mecanizar, es todo a mano hecha. Buena calidad tenemos por el clima que tenemos, por la zona en la que estamos ubicados. Con la humedad del Atlántico pues tenemos un clima buenísimo. Tenemos muchas horas de luz y por eso favorece tanto al tomate porque la luz es esencial. Y el agua es buenísima, es de muy buena calidad. Y tras el trabajo realizado, qué mejor que recobrar fuerzas degustando este manjar culinario. Bartolo es agricultor de la cooperativa de este municipio y nos va a preparar un plato rico en nutrientes para cuidar nuestra salud con sabor a Conil. Bartolo, dime. ¿Estás liado del picadillo? Pues sí, mira, vamos a hacer un picadillo con aceite de aquí de Conil. Ecológico. Y también le vamos a echar atún, atún del nuestro, atún de aquí de la zona de Conil. El tomate es muy rico en agua y apenas contiene hidratos de carbono, por lo que su aporte de calorías es muy bajo, pero además posee vitaminas del tipo C, B y E, así como nos aporta licopeno, un potente antioxidante que ayuda a prevenir enfermedades y a retrasar el envejecimiento. El licopeno es un fitoquímico que encontramos en el tomate, pero que también encontramos en otros alimentos, como la sandía, el pimiento rojo y que tiene propiedades antiinflamatorias. Quizá por esto se le ha denominado el oro rojo. Lo cierto es que a partir del licopeno podemos encontrar otros 300 carotenoides, muchos de ellos también con función antioxidante y en este sentido es una molécula interesante que algunos estudios asocian a una mayor prevención de algunos tipos de cánceres como son el de pulmón, el de próstata o el de estómago. Como siempre, hablamos del tomate, no hablamos de los suplementos del licopeno, cuya eficacia realmente no está demostrada. El licopeno es una sustancia que se puede ver favorecida su absorción cuando lo consumimos con aceite de oliva, así que nuestra ensalada de tomate con un chorrón de aceite de oliva va a ayudarnos a favorecer esta molécula. Sin embargo, realmente, si queremos favorecer su biodisponibilidad, una forma de hacerlo es calentando el tomate, ya que cuando este tomate se calienta, el licopeno se hace mucho más asimilable por parte del organismo. Del campo al mar, nos trasladamos a la playa de la Fontanilla, que comienza en el núcleo urbano de Conil y se extiende hasta las calas del Cabo de Roche. Como ven, un entorno perfecto para disfrutar del sol, la arena, el mar y, por qué no, el deporte. Juan, monitor de surf, explica a estas alumnas las principales normas que deben seguir para practicar este ejercicio con seguridad. La primera regla de seguridad es protegernos y no autolesionarnos con nuestra tabla de surf. La primera norma, entonces, sería unimos las manos y nos protegemos la zona occipital superior de la cabeza. Juntamos los codos y formamos un casco con nuestros brazos. Esto sería la posición de seguridad que tenemos que adoptar cada vez que estemos en el agua y veamos que nos podemos caer cerca de la orilla con poca profundidad o podemos golpearnos entre nosotros. Por su buena climatología, las playas de Conil son el escenario perfecto para la práctica de ejercicios náuticos como el surf, uno de los deportes que más se practican en esta zona, tanto por residentes como por visitantes, llegados de todo el mundo. Me encanta el mar y estoy siempre nadando y ahora quiero practicar el surf. Me gusta mucho el mar, es donde nosotros procedemos y me parece muy fascinante aprender a jugar con el mar. Es el caso de estas alumnas que vienen de Alemania para disfrutar de los tesoros naturales de nuestra tierra. Prácticamente aquí el surfing es lo primordial, es el deporte rey, digamos, en esta parte de aquí de Cádiz. Luego existen otras actividades como puede ser padel surf. Hacemos muchas rutas, tanto en Caños de Meca como el río de Conil o la escala de Roche. Desde los siete años se puede practicar surf y luego la mayoría de los alumnos que tenemos son niños de verano, 12, 14 años, 16, también personas mayores, ya adultas, con 35 años, 30 años. La verdad que no hay edad para el surf. He tenido gente hasta con 61 años practicando surf. El surf es un ejercicio que favorece nuestro sistema cardiorrespiratorio, refuerza la musculación y mejora la coordinación y equilibrio, pero además aporta beneficios emocionales. Un estudio de la Universidad Estadounidense de California sostiene que el surf y en general practicar deporte en la playa puede mejorar el estado de ánimo y ayuda a prevenir la depresión. Y es que nuestra tierra nos regala auténticos gimnasios naturales como este, de los que podemos disponer todo el año. Hay que tener en cuenta que en la playa hay una superficie que es la arena y bueno, no siempre es firme y en contra de lo que parece es incluso positivo porque nos ayuda a estimular nuestro sistema propio cestivo, nuestra coordinación y equilibrio, eso nos puede ayudar incluso a la prevención de las caídas. El mar es bueno tanto para nuestras fosas nasales, para la lavada de las vías respiratorias, mejora la expulsión del moco, también nos ayuda a quitarnos peso en el agua, a pedir a hacernos ejercicios que fuera del agua no podríamos hacer. Es conveniente bañarnos siempre en compañía, tener siempre a alguien cerca. Lo importante es evitar el contraste de temperatura, el corte de digestión. La hidrocución realmente es un choque entre la temperatura fría del agua y la corporal del cuerpo. Eso puede desencadenar una serie de reflejos que nos puede producir náuseas, mareos, incluso una pérdida de conocimiento. Y respecto al tema de las dos horas, es más bien sentido común. Si has tenido una comida copiosa, si has hecho ejercicio intenso, no es conveniente hacer un baño o en agua fría de forma súbita, progresiva y esperar esa hora, dos horas, que es una recomendación aceptada pero no tiene una evidencia científica para ello. Regresamos a la campiña de Conil. Junto a Rafael, experto agricultor de la zona, conoceremos un sabroso fruto cuyo perfume nos embeleza al llegar al campo. Antonio, ¿qué es? ¿Cómo va la cosa? ¿Hay fresas para coger hoy o no? Las fresas apenas aportan calorías, por lo que resultan muy recomendables para personas que deban controlar su peso. Contienen calcio, hierro y potasio, a la vez que son una buena fuente de fibra alimentaria. Pero además, la fresa es una fruta muy rica en vitamina C, más aún que la naranja o el limón. Este nutriente ayuda a retrasar el envejecimiento, a combatir enfermedades degenerativas e incluso a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Junto a la vitamina C, la fresa nos aporta otros antioxidantes como son los betacarotenos y la vitamina E, que ayudan a proteger nuestra salud. Un estudio elaborado conjuntamente por la Universidad de Granada y la Politécnica de la Marche de Italia sostiene que tomar esta fruta regularmente puede mejorar la capacidad antioxidante de la sangre. Las fresas son una de estas frutas muy agradables por su sabor de consumir de una forma habitual y efectivamente dentro de una alimentación saludable es una fruta a tener muy en cuenta. Sin embargo, es verdad que algunas personas pueden presentar algún tipo de alergia, no son la alergia a la fresa las alergias más frecuentes y quizás otras frutas como el melocotón, que también pertenece a la misma familia de la fresa, la rosácea, presenta más alergias que la propia fresa. Cuando esto ocurre, lo que tenemos que hacer es evitar su consumo. Las fresas son una auténtica delicia para nuestro paladar. Sin embargo, estamos ante un fruto muy delicado, por lo que es importante no limpiarlas ni trocearlas hasta el justo momento de su consumo. Las fresas de aquí de Conil también son muy dulces, si las mantienen en el frigorífico se mantiene cuatro o cinco días. La gastronomía y cocina de Conil se nutre de los numerosos y saludables alimentos de la huerta, junto a los que obtiene del mar. En el mercado de abastos de esta localidad, encontramos una amplia representación de estos productos, que son una fuente de nutrientes para nuestra salud. Hemos comprado un pargo que sí hace Conil, el cazón que hace Conil y qué más hemos comprado, caña y ya, que tiene muy buena cara. El atún, pues mira, se pone encebollado, que está muy buena, ahora se pone desde estos últimos años, he estado muy de moda comerlo crudo, tataki, sushi, todas esas cositas. El atún de almadraba es una de las joyas de la gastronomía gaditana que se sigue pescando con técnicas artesanales. Un pescado azul rico en ácidos grasos omega 3, que ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, por lo que es muy recomendable para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Les proponemos una sabrosa forma de cocinar este manjar culinario. Vamos a preparar hoy un plato marinero, vamos a preparar un plato que es atún de almadraba con cebolla, patatas y algas de la Bahía de Cádiz. Pues mira, echamos todos los ingredientes en crudo, vamos a poner una capa de cebolla, las patatas, una camita de patatas a rodajas, añadimos la salicornia, añadimos la lechuga de mar, le vamos a añadir el ajo, metemos el atún, salpimentamos, un poco de vino de la tierra de Jerez y después ya automáticamente lo metemos en el horno a 180 grados durante unos 25-30 minutos. Y pasado este tiempo, pues lo sacamos, así quedaría nuestro plato y lo podemos acompañar con un consomé frío de tomate de aquí de Conil, que está hecho con tomates naturales y un poco de albahaca y un poquito de sal. Y así queda nuestro plato. Con el sabor del mar y la tierra nos despedimos de Conil, una localidad marinera en la que podemos disfrutar de numerosos alimentos saludables con los que cuidar nuestra calidad de vida. Un rincón de hermosas y extensas playas que durante todo el año son un auténtico gimnasio natural en el que beneficiar nuestra salud. Pues ha llegado el momento de conocer los consejos para mantenernos en forma del doctor Carlos de Teresa, especialista en medicina del deporte. Es su turno, doctor. Ay, Roberto, qué malamente me encuentro. A 90 grados estamos aquí dentro de la sauna, imagínate el horror. Pero yo creo que es suficientemente importante como para decirle a la gente la trascendencia que tiene el utilizar bien el calor o el frío. Yo tengo aquí mi hielo con el que voy medio, medio tirando. Estas criaturas que están aguantando aquí magníficamente bien porque la sauna y el spa en general tiene el objetivo de poder relajarse mejor, de volver bien a la calma, de relajación muscular. Pero sí hay que tener en cuenta que el calor no es lo que nos hace perder grasa, que es lo que la gente suele pensar. Yo me meto en la sauna y digo, bueno, voy a bajar no sé cuántos kilos, pero esos kilos son siempre de agua. Lo que nos hace perder más grasa es hacer ejercicio en un ambiente de frío. El frío estimula la producción de adrenalina, de otra serie de hormonas y esas son las que hacen que quemando nuestra grasa consigamos mayor cantidad de calorías para mantener bien nuestra temperatura. Es decir, que debemos de procurar protegernos bien del calor. El calor solo nos va a hacer algo semejante a una intensidad más alta del esfuerzo, pero no nos va a proponer ningún beneficio específico sobre el cambio de nuestra grasa. Así que yo les aconsejo que hagan ejercicio a las horas de menos calor, por la mañana, por la noche, bien cubiertos, con gorras, etcétera, muy bien hidratados para evitar el golpe de calor que sabemos que es un problema tan grave para nuestra salud. Así que me voy a salir porque aquí no deben estar nunca más de 10 minutos, recuérdenlo, y alternar bien el frío y el calor. Y desde luego, acuérdense de que hay que hacer ejercicio a diario, hay que hacerlo de tal forma que uno disfrute y recuerden y no se olviden de que el deporte en realidad tiene que ser salud. En un minuto aprenderemos una receta llena de sabor y de salud como ejemplo de la excelente gastronomía de la provincia de Huelva. También recorreremos el parque natural más extenso de España, donde practicaremos deportes náuticos. Contaremos en el plató de Salud al Día con los consejos de los mejores especialistas médicos. Y les descubriremos una ruta única para disfrutar de la bicicleta de montaña. Terminaremos con los consejos del psicólogo clínico Juan Antonio Jiménez. Vamos a disfrutar de los deportes náuticos en uno de los paisajes más bellos de Andalucía con el médico de familia Miguel Ángel Soriano. Es su turno, doctor. Hola Roberto, ¿cómo estamos? Estamos en Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Jaén, en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Aquí a nuestro fondo os enseño todo nuestro mar de olivos, todo este pasaje tan maravilloso de nuestra tierra. Aquí podemos disfrutar de deportes al aire libre como el kayak y como el rafting. El rafting que practicamos aquí en nuestro río Guadalquivir con nuestras frías aguas bravas. Un deporte para la gente joven donde se ejercitan muchísimos músculos de nuestro cuerpo y donde hay que tener precaución y hacerlo con los monitores que son expertos en este tipo de deportes. Por otro lado, un poco más de arriba, en el embalse del tranco, podemos realizar deportes un poco más tranquilos como el kayak. Un deporte donde además podemos disfrutar del paisaje. Es un deporte para todas las edades y donde también es importante el tomar precauciones, sobre todo de tipo solar, de la vestimenta, de hidratación, todo ese tipo de precauciones. Por lo tanto, deciros que aquí tenéis multitud de deportes para realizar al aire libre, deportes saludables para cuidar de nuestra salud, porque Villanueva del Arzobispo es salud y Andalucía es salud. Las sierras de Andalucía son una buena opción para disfrutar de manera saludable y en compañía de familiares y amigos de estos días tan especiales. Aquí tienen una muestra. La sierra de Aracena y Picos de Aroche, la provincia de Huelva, nos ofrece un entorno natural único. Hoy este grupo de amigos disfrutarán y mejorarán su salud usando los cinco sentidos. ¿Cómo tenemos estas piernas? Bien, seguro que bien, ¿no? Pues vamos a trabajarlo un poquito más, ¿eh? Vamos a la corte, que sabéis que escalones, senderitos, de esas, y a pasárselo bien. Llevan un par de días pedaleando. Están realizando una ruta de cuatro jornadas por la sierra de Aracena, a bordo de sus bicicletas de montaña. El desayuno es una parte fundamental. El desayuno es importante para todo el mundo, porque es una de las comidas principales del día, que tiene que aportar entre un 20 y 25% de las calorías totales. Es importante que el desayuno sea equilibrado y adecuado, pero también hay que saber que no se debe desayunar inmediatamente antes de hacer deporte, que hay que intentar hacer la digestión. O sea, que tampoco tiene que ser muy contundente, porque si no se puede realizar una mala digestión. Y tiene que tener una serie de nutrientes fundamentales, como hidratos de carbono, el pan o cereales en general. Los lácteos, que si son desnatados, mejor para facilitar la digestión. Fruta, tanto zumo natural como una o dos piezas de fruta. Algo de proteína, aunque las proteínas son mejor para después del deporte, para recuperar un poco la masa muscular. Blas, Francisco, Isa, Miguel Ángel, José Miguel, van a pasar las próximas jornadas sobre sus bicis. No todas son iguales. Los más avanzados las dotan de elementos de seguridad que les ayudan a mejorar y aprovechar la fuerza del pedaleo. A lo del ciclismo de montaña llevamos calas, con más bien botas o semibotas, para el tema de torceduras de tobillo, etcétera, cuando quitas el pie y lo pones en el suelo. Pero realmente la escala lo que hace es que el pedal se te quede pegado al pie. La pedalada es más uniforme y estás utilizando los 360 grados de la pedalada, estás haciendo fuerza. Quedan mucho día por delante. Hoy transitarán entre Aracena y Corte Concepción, pero en los próximos días pasarán por algunos de los más de 18 pueblos declarados BIC, Bien de Interés Cultural, como Aracena, Zufre, Alájar o el Monaster La Real. La suave hace el público en general en unos cuatro días. Nosotros gestionamos en 45-50 kilómetros diarios, que es un cicloturista. La hacemos durante todo el día. Hay prisas, nos paramos a comer, a beber, a ver los pueblos, un poco de patrimonio. Conocemos la zona, el entorno, hacer fotos, disfrutamos del paisaje, de la naturaleza. Y después está la parte ya, que es algo más tranquila que es para hacerla en cinco días. Esta sí que te sale a unos 30 kilómetros. Teniendo siempre en cuenta que cuando hablamos de un día, hablamos de un día completo. Lo que es un día completo es desde las ocho de la mañana hasta las seis, siete de la tarde, que te da tiempo a ir a una velocidad muy moderada. Lo importante es mover las piernas, que es mover el corazón y desconectar de nuestro día a día, porque eso también es salud. Tiene beneficios cardiovasculares, respiratorios y metabólicos. Disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, lo que significa que aumenta la capacidad respiratoria, que al disminuir la presión, pues también puede prevenir contra el infarto, ayuda a prevenir diabetes, quema grasas, disminuye peso. También bajamos el colesterol. A parte de que aumenta la adrenalina, esto hace que haya un buen estado de ánimo, tanto emocional como fisiológico. Este entorno, este aire limpio, es muy beneficioso, aunque para un sector de población, los alérgicos se convierten en un auténtico campo de batalla. Esto le pasa a Blas, alérgico diagnosticado que usa el deporte para fortalecer su sistema respiratorio. Tengo alergia al polen y a la gramínea, entonces los días que se puede hacer deporte, salimos al campo con la bicicleta para fortalecer un poquito y para respirar mejor, y los días que no, pues una mascarilla, que es lo que nos hace que podamos salir al campo. El padecimiento de una enfermedad alérgica no debe ser excluyente para la práctica segura del ejercicio físico. Las enfermedades alérgicas que pueden empeorar con el deporte son tres, el asma bronquial, la urticaria y la anafilaxia, según explica el Instituto de Alergología UCB. Para su seguridad, siga correctamente el tratamiento prescrito por su médico. En general, no está contraindicado, siempre que se tomen las precauciones y se haga con un poco de sentido común en función de la fase de la alergia o de la intensidad en la que tengas la alergia en ese momento. Lo que sí que hay que tener es una serie de recomendaciones, por ejemplo, estar bien hidratado para ayudar a la mucosidad a expulsarla, dieta saludable, protección solar, salir en las horas en las que hay menos polen y, por supuesto, llevar la medicación de urgencia. También se pueden utilizar gafas y así evitamos los síntomas oculares como la conductivitis alérgica y esa serie de medidas generales. A 572 metros de altitud sobre el nivel del mar han llegado pedaleando hasta Corte Concepción, municipio que cuenta con unos 600 habitantes. Este pueblo es un lugar muy apreciado por los amantes del turismo rural, de la tranquilidad y el ambiente relajado. El viajero encuentra aquí un argumento más para poner la salud al día. Veis aquí los puntitos blancos que vemos, eso no son puntitos de sal, son los ácidos áminos y eso es buena señal, es señal de una maduración lenta y natural. Entonces, si lo vais a comprar y el jamón ya loncheado, lo suyo puede ir a por un sobre donde podemos ver los puntitos blancos. No todo va a ser pedalear, hay que reponer energías y, de paso, conocer las diferencias entre el jamón de cebo, recebo y el de bellota. Este último pertenece al cerdo ibérico, criado en semilibertad, que se ha ejercitado y pastado como un animal salvaje, alimentándose a base de bellotas. Los de recebo son aquellos que no han ingerido la cantidad suficiente de bellotas y los de cebo son también de raza ibérica, pero que no han disfrutado de la montanera y se han criado alimentándose a base de piensos y cereales. El jamón ibérico de bellota es un elemento fundamental en la dieta mediterránea y es muy saludable siempre que se consuma dentro de las recomendaciones. Es un alimento que se compone fundamentalmente de grasa, especialmente casi un 60%, y de proteínas. Lo más importante del jamón ibérico de bellota es la composición de esta grasa, que se compone fundamentalmente de ácido oleico. Como hemos dicho en otras ocasiones, este tipo de ácido, que es un ácido graso monoinsaturado, es muy beneficioso para nuestro corazón y nos ayuda a protegerlo de múltiples enfermedades. Además, disminuye nuestra tensión arterial, controla nuestro colesterol y nuestro nivel de azúcar. Aparte de esto, es un alimento fundamental para deportistas, porque tiene gran contenido en proteínas y desarrolla la masa muscular y nos permite mantenerla si hacemos un buen ejercicio. Por otro lado, también aporta diferentes oligoelementos, calcio, fósforo, hierro, vitaminas del grupo B y antioxidantes que son fundamentales para nuestro normal funcionamiento. Nuestros ciclistas, con las energías recuperadas tras disfrutar de este sabroso manjar, vuelven a subirse a la bici para seguir aprovechando lo que les regala la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aquí podemos encontrar rutas para todos los gustos y para todos los niveles de formación física, desde paseos de pocos kilómetros pensados para las familias, hasta trazados de más de 200 kilómetros, con un desnivel acumulado de más de 5.000 metros. Estas últimas rutas más largas están pensadas para acabarlas en varias etapas. Ahora el paisaje cambia a la dehesa, es el hábitat natural para el cerdo ibérico de Bellota. Aquí los senderos se desdibujan. Este grupo de amigos, se conoce el terreno como la palma de su mano, viven en la sierra. Un grupo que son un claro ejemplo de cómo, para diferentes patologías, el ciclismo y la naturaleza les ayudan a sentirse mejor. Me dio un ictus en diciembre y la verdad es que el deporte me está viniendo muy muy bien para recuperar. Esto es genial, vamos, para la salud es lo mejor que hay, para los pulmones, respirar aire libre, aire puro, simplemente para el estado de ánimo, te pones la autoestima por las nubes, vamos, las endorfinas te suben en este paraje, este sol, esta luz, las flores, vamos, es genial. El tema es estar con los amigos que el día a día no puedes y aprovechas un día a la semana para estar con ellos. Tuve una lesión de ligamento cruzado, me operaron y gracias a la bicicleta he logrado fortalecer la pierna que tenía que tenía dañada, lógicamente, y gracias a ella también he conseguido recuperar totalmente la masa muscular que perdí. Cuando sales a hacer una ruta vas acumulando kilómetros, días, experiencias, cada vez te vas sintiendo mejor, mantienes un poco, controlas el peso si haces ejercicio, te vas implicando a comer un poquito más sano y al final es un círculo que te va absorbiendo y vas mejorando la calidad de vida bastante. Anímense a incluir el deporte en sus hábitos diarios. En salud al día siempre lo recordamos, actividad física constante y moderada, no nos puede costar la salud. En primer lugar, merece la pena destacar que antes de realizar este tipo de actividad es aconsejable siempre programarla y planificarla, teniendo presente nuestras condiciones físicas, nuestras circunstancias personales y de las personas que nos acompañan. Hay que tener también presente tanto el recorrido como la pendiente y los posibles obstáculos que nos podamos encontrar en el camino. La ventaja que tiene el ciclismo a través de esta ruta es que podemos practicarlo de dos maneras diferenciadas, de forma suave y paseando, en el que vamos a obtener un grado importante de bienestar, mejorar nuestra elasticidad y tonificar nuestros músculos, sobre todo de las piernas, o con gran intensidad. Con gran intensidad vamos a obtener una mejora de nuestra capacidad cardiovascular y respiratoria, vamos a controlar nuestra tensión arterial, nuestro colesterol, nuestro azúcar, fortalecer y ganar masa muscular en nuestros miembros inferiores. Al ser de montaña, a diferencia de la carretera, también vamos a potenciar lo que es miembro superior, hombros y brazos y pectorales. La jornada está llegando a su fin, ayer pedalearon y mañana continuarán haciéndolo, así que van a poner el broche culinario, en este caso, en Aracena. Le vamos a preparar unos medallones de presa ibérica con una seta salteada y unas verduras de nuestra huerta, un plato muy saludable. Cortaremos unos medallones de presa, los marinaremos un poquito con ajo y perejil y un chorrito de aceite. A continuación, cortaremos en primer lugar el ajito, que será con el que aromaticemos un poco el aceite. Cortaremos las cebollitas en trozos pequeños, cortaremos también los pimientos verdes finos, cortaremos también los pimientos rojos, el calabacín. Y por último, cuando ya se hayan aflojado las verduras, le añadiremos unos trocitos de boletus y de cantarelu, que son dos de las setas más representativas de aquí de la zona. También las cortaremos en finas láminas, para que todo se mezcle perfectamente en el plato. Le chorrearemos por encima un poquito de limón exprimido, que va a ser lo que le va a dar un toque de frescor a nuestro salteado de verduras. A continuación, asaremos la carne y el plato quedará perfectamente terminado. ¡Buen provecho! Este plato está cargado de sabores de la sierra. Las setas son un manjar y un aliado para nuestra salud. Apenas aportan grasas, son fuente de fósforo, hierro y potasio, ideales para dietas de adelgazamiento y para personas con anemia. Recuerde que nuestra pirámide alimentaria, la dieta mediterránea, nos recomienda consumir carnes rojas un par de veces al mes. La carne roja es fuente principal de proteínas, de hierro, de creatinina, de minerales y de vitaminas del grupo B, fundamentalmente. Entonces, es necesaria en nuestra dieta mediterránea, fundamental, pero hay que comerla con mucha moderación. Pues una vez a la semana o dos o tres veces al mes. Para que este hierro se absorba mejor, es muy importante acompañarla de vitamina C, por ejemplo, con frutas y con verduras, con ensaladas. Y bueno, no hay que decir que el consumo de fruta y de verduras, pues las raciones normales son de cinco a seis raciones al día. O sea que la fruta y la verdura debe ir prácticamente en todas las comidas del día. José Miguel, Isa, Francisco José, Blas y Miguel Ángel, cinco amigos, cinco deportistas amantes de la bicicleta, cinco apasionados de su sierra de Aracena y Picos de Aroche. Un grupo que sabe exprimir al máximo este entorno para mantener, durante todo el año, una excelente salud al día. Les recomiendo que no se pierdan ahora los consejos que nos va a proporcionar el psicólogo clínico Juan Antonio Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Como psicólogo clínico vamos a hablar de la serotonina y de la implicación que tiene en nuestro estado de ánimo. La serotonina en nuestra salud psíquica influye de una manera positiva. Es una sustancia química que se produce en el cerebro y que se ocupa de transmitir señales entre los nervios. Es como un neurotransmisor. De hecho, hay algunas investigaciones que catalogan o le ponen la etiqueta a la serotonina de la sustancia química responsable del control emocional, del sentirse bien. E incluso se sabe a nivel de investigación que cuando los niveles son muy deficientes puede llegar incluso a provocar un proceso de depresión. Por tanto, cuando está en un nivel adecuado la serotonina dentro del cuerpo, no solamente disminuye o ayuda a que las conductas agresivas se dejen de dar en la persona, sino que también afecta a la digestión, a los procesos alimenticios, porque ayuda en los mecanismos de saciación de la persona cuando está comiendo. Y también un efecto muy importante que tiene es el de ayudar a la secreción de la melatonina. La melatonina es una proteína que se fabrica en la glándula pineal del cerebro y que es la responsable de los procesos de sueño y de vigilia. Por tanto, podemos decir que la serotonina es fundamentalísima porque actúa como reguladora de un triple elemento. Por un lado, el cortisol, que es la hormona del estrés. Por otro lado, la temperatura corporal y, por otro lado, como decíamos, está detrás de los procesos de sueño y de descanso de la persona. La serotonina se puede aumentar con tres o cuatro pautas que son conocidas, que están al alcance de cualquier persona y que solamente requieren un poquito de voluntad para poderla llevar a cabo y así aumentar estos niveles en el cuerpo. Uno es el ejercicio físico, fundamental, no solamente por los beneficios que tiene a nivel cardiovascular, sino también por la liberación que provocan estas endorfinas, que a la postre refuerzan el poder de la serotonina. Otra idea que también le puede ayudar a las personas es llevar una dieta adecuada. La serotonina, por medio de arroz, leche, cereales, huevos, plátanos, verduras, legumbres, también puede posibilitar ese aumento dentro del cuerpo. Y, sobre todo, teniendo una vida organizada, ordenada, en la medida de lo posible, lo menos expuesta a imprevistos y a sorpresas que puedan ser desagradables. Pues ya saben, mantengan buenos hábitos de vida para mejorar su salud y, sobre todo, su estado de ánimo. La salud es cuestión de piel, como vamos a poder comprobar ahora, en este consultorio médico, con una magnífica doctora, que es, además, dermatóloga, la doctora Sara López Martín Prieto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. Encantada de estar de nuevo en el programa con vosotros. El placer es nuestro, doctora, como siempre. Gracias. Estamos en verano, llegan las temperaturas más elevadas y más en nuestra tierra, y el contacto con algunos elementos que ha provocado algunas preguntas de nuestros telespectadores. Perfecto. Quiero su opinión, en esta ocasión, doctora, sobre el cloro de las piscinas, la sal, incluso el césped del jardín o de la propia piscina. Bueno, podemos disfrutar perfectamente de todo lo que tú has comentado, sin problema ninguno. ¿Qué ocurre? Que tanto la sal como el cloro nos van a secar más la piel y van a potenciar aquellos eczemas o lesiones irritativas. Podemos evitar esa irritación del cloro y de la sal, bien lavando muy bien la piel después del baño e hidratándola muchísimo, o incluso utilizando, sobre todo los niños pequeños, lo que se llaman cremas barreras. Existen una serie de cremas que, en vez de hidratar, forman una película aislante en la piel, de manera que nos protege frente a esos agentes agresores. Después, terminado el baño, ya digo, nos lavamos muy bien y nos hidratamos. No habría ningún problema. Respecto al césped, pues salvo que haya alguna alergia o alguna patología que lo impida, no debe haber ningún problema. Ahora, cuidado, sí digo, con tumbarse en un césped, aunque sea el de casa, y que nos pique algún bichito. Porque ya se ha visto más de una vez casos que pueden llevar incluso a la muerte por picaduras de insectos que están escondidas en el césped. No las vemos, no le prestamos atención y cuando nos damos cuenta puede llegar a ser un caso muy severo. Así que, ante la más mínima duda, acudir al médico si eso ocurre. Y además protegerse, no tener la piel al aire, ¿no? Exacto, mejor con algo de ropa. Por su experiencia clínica, doctora, ¿se ha ido incorporando más el hombre a estas cuestiones tanto estéticas como de salud de la piel? Sí, ¿no? Sí, 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 cada vez más. Todavía siguen superando las mujeres, pero cada vez están ellos más incorporados. Lo digo porque tenemos una pregunta de un varón que plantea cuáles serían los dos únicos trucos de belleza que debe realizar a diario. Quiere lo mínimo, pero quiere que su piel esté sana y se mantenga joven y bien. ¿Podría ser el lavado facial por la noche y una crema hidratante? Sí, o incluso si vamos a reducir al máximo, yo diría jabón por la noche y protector solar por la mañana. Ah, bien. Suficiente. Pero sí hay que lavarse la cara por la noche antes de irse a dormir, ¿no? Es recomendable porque durante el día hemos estado, ya digo, expuestos a muchos agentes agresivos y es bueno la limpieza antes de acostarnos. También incluso por la mañana. Si, por ejemplo, en épocas de calor, de verano o que haga mucho deporte y por la mañana quiere volver a lavársela, no hay ningún problema. Pero si es una sola vez al día, prefiero por la noche. ¿Y con qué tipo de jabón, doctora? Un jabón que sea adecuado al tipo de piel. Si la piel es extremadamente sensible, que se da tanto en hombres como en mujeres, podemos utilizar incluso lo que se llaman aguas micelares, que son aguas que limpian, no irritan en absoluto, pero están produciendo realmente una limpieza. Y esas aguas que yo he visto en alguna ocasión vaporizadas o, bueno, que son minerales, ¿no? Sí. Y en spray, ¿eso qué opinión le merece? Es agua termal. El agua termal realmente tiene propiedades antiinflamatorias. Aquellas pieles con tendencia a que se irriten, pues se pueden echar agua termal, pero tampoco demasiadas veces al día. Después hay que secarla bien porque si no tienen el efecto contrario, que secan aún más. Pero son calmantes sobre todo. Tenemos unas preguntas que tienen que ver con escozor en la piel, medusas, orugas, ortigas. Llega una época en la que desprotegemos un poco nuestro cuerpo, nuestra piel, y queda expuesta. Todas esas picaduras de medusas, de ortigas y demás, pues llegan a ser bastante desagradables. Producen una inflamación aguda y dolorosísima que debemos tratar inmediatamente. Lo primero, lavar muy bien la zona, refrescarla, porque en la inflamación inicial todo lo que sea frío la va a calmar bastante. Y a continuación debemos utilizar cremas antiinflamatorias tipo corticoides. Con eso va a mejorar muchísimo. Perfecto. Espinas clavadas en la piel, astillas, labores de jardín. Si eso ocurre, debemos intentar extraerlo con minuciosidad, con mucha cautela. Si no llegamos a ver bien la zona, pues que alguien nos ayude. Y debemos utilizar una pinza. La meta es que la astilla, que la púa, lo que se haya clavado, no se rompa. Para que no quede, vamos a decir, la punta dentro de la piel. Si tenemos la más mínima duda de si ha sido extraída o no del todo, debemos acudir al médico para que proceda a su extracción. Porque si queda algún resto, eso puede provocar una infección un poco más adelante y traernos un problema bastante serio. Algunas sustancias o algunos elementos, como espinas incluso de pescado o de plantas y demás, pueden dar serios problemas a la larga. Exacto. Hay, por ejemplo, un tipo de enfermedad que se transmite a partir de pincharse, por ejemplo, con un rosal. Son un tipo de hongos que llega realmente a formar unos nódulos hasta el antebrazo, muy doloroso y de muy difícil diagnóstico. Solamente cuando el paciente cuenta, me pinché podando el rosal de mi casa, entonces podemos imaginarnos cuál es el origen. Pero realmente hay que tener cuidado porque puede ser más serio de lo que parece. Muchas gracias, doctora, como siempre, por sus consejos y sus explicaciones aquí en el consultorio médico de Salud al Día, porque nos ayuda precisamente a preservar la salud del órgano más extenso de nuestro cuerpo, que es la piel, y que a veces olvidamos. Así es. Hay que cuidarla, hay que mantenerla bella, porque siempre eso será señal de una vida sana y saludable por completo. Muchas gracias. ¿Le preocupan sus huesos o articulaciones? Le recomiendo tomar cada día Colnatur. Su proteína colágeno, natural, muy asimilable y pura, contribuye al mantenimiento de huesos y músculos, y su vitamina C colabora en la formación de colágeno para el funcionamiento normal de huesos, cartílagos, articulaciones, dientes y piel. Colnatur le cuida de forma natural, cómoda y efectiva. Además, no contiene grasas, azúcares, colorantes, conservantes ni alérgenos, y es compatible con la toma de medicamentos. En la sección de parafarmacia o en dietéticas encontrará Colnatur Classic y la nueva versión Colnatur Complex, que además contiene magnesio que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. Pruébelos, lo notará y lo notarán. Y ahora también Colnatur Fisio, crema de masaje para la recuperación muscular y alivio de la fatiga diaria.